Hola, mi nombre es Alexandra Pañero Parra, soy democrática cristiana, vivo en la florida y recuerdo ese 5 de octubre del 88, todos teníamos miedo, era un tiempo de mucho dolor, de mucha angustia pero nos parábamos, creíamos que con el lápiz podíamos cambiar de historia y lo logramos, lo logramos ese día fue un día difícil cuando llegamos a la agenda, a pesar de haberle enseñado mucha gente a votar porque me tocó ser apoderada en esa línea de la gana en esos años, cuando miré el voto y quise marcar pensé, no te vayas a equivocar, porque sentía la angustia de no equivocarme, la responsabilidad que significaba cambiar nuestra historia con un lápiz, estoy feliz de haberlo hecho